Es tú Esperando un Big Bang Otra oportunidad De quebrar en silencio No puedo dejar de buscar Cómo intimidar A tus misterios Y todo me hace pensar Si es realidad O puro cuento Si es puro magia este sol Es puro magia El calor y el viento Si es puro magia este sol Es puro magia El calor y el viento El calor y el viento En un instante vital Tuve la claridad Para verme muerto Desde entonces No tengo piedad Y salgo a caminar A través del tiempo Y todo me hace pensar Si es realidad O puro cuento Si es puro magia este sol Es puro magia El calor y el viento Si es puro magia este sol Es puro magia El calor y el viento El calor y el viento Si es tu esperanza M reflejiento M reflejvation M reflejiento Y además de incóper M reflejiento M reflejiento M reflejiento And I'm gonna be rising, 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 rising And I'm gonna be rising, 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 rising and these No, 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 no No, no, no